¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Último vídeo del día, último vídeo para finalizar el primer día de información sobre Crystal Ward En este vídeo amigos y amigos os voy a enseñar ya por fin el nuevo sistema de R6 que llega para esta temporada Crystal Ward Que es el de salud por blendaje Ahora, cada blendaje tiene una salud diferente a la de los demás En este caso la vida que tiene un velocidad 3 no la va a tener un velocidad 1 ni un velocidad 2 Así que sí, es oficial amigos y amigas y el sistema de salud por blindaje llega para esta temporada Crystal Ward El blindaje más tucho serían 125 de vida, el blindaje mediano serían 110 de vida Y el blindaje más ligero que es el que conocemos todos serían 100 de vida Así que sí, estos son en este caso los blindajes que tendría cada operador con su diferente blindaje, con su diferente velocidad Así que dicho todo esto gente os voy a dejar ya directamente con la partida Pero deciros una cosa antes, este es el primer día Mañana se ven en vídeos muy pero que muy interesantes de información sobre todo lo nuevo que viene a Crystal Ward Así que por supuesto suscribiros al canal que es totalmente gratis Ative la campanita para que os llegue la notificación de todos los vídeos que van subiendo al canal Y aparte mañana estaremos en directo jugando la nueva temporada Así que amigos y amigas todos atentos Como digo no me entretengo más y ya os dejo directamente con la partida Vamos allá, let's go Ok, voy a aguantar aquí Bueno, hay gente detrás, hay garaje, billar Eh, tipo billar eso Vale, voy a aguantar aquí gente ¿Vale? ¿Uno en garaje? Ok Vale, tengo un pavo en las escaleras de billar y no he querido piquear porque literalmente me tienen Death Uh, perdóname Perro Perdóname Vale Buah, literalmente Literalmente le iba a hacer prefer a la puerta Vale, voy a piquear la agenda Ok ¿Dónde están tío? Uh, ¿puedo poner una barrel gun? ¿En serio? Sí, piquearle para el otro lado, Pablo Piquele para el otro lado ¿Vale? Vamos a ir para el otro lado, gente Sí, muy rápido, vale, piquele ¿Lo tienes ahí? A ver, si a veces a piquele ¿Para qué te va a piquele? ¿Cómo que a la derecha piquele para que te mate, Melon? Ah, vale No Que no sea porque no sea intencionada, eh La verdad que, bueno, es lo que hay Al final las partidas Onshade Eh, al final las partidas son así, gente Somos creadores de contenidos, como digo Somos creadores de contenidos y como digo, pues buscamos esto, ¿no? Al fin y al cabo, pues, un clip, lo que sea Pues la verdad que no está nada mal Como bien estáis escuchando, están los guiris hablando de fondo Y bueno, básicamente, pues, aprovecho de que las partidas son bastante, bastante largas Pues para grabar diferentes vídeos Y sinceramente me quería grabar este de la vida porque la verdad que me parece algo bastante, bastante curioso Ahora vamos a irnos a la zona de dinero Y nos vamos a pillar, por ejemplo, un Bandit Que es un velocidad ¿Qué velocidad es Bandit? Bueno, una velocidad ligera La verdad que creo que es uno de los personajes más, eh Tipo, más ligeros que hay en el juego Posiblemente, creo que sí Tipo Bandit, creo que sí Creo que es la velocidad mínima Así que la verdad que no está nada mal Eh, vamos a ver cuánta vida tiene A lo mejor es 100 estándar, ¿no? Pero como digo, cada vida, eh Va cambiando, ¿no? La verdad que, como digo, es una auténtica pasada Mola muchísimo Y... Y la verdad que es bastante, bastante interesante Por ejemplo, mira Bandit, como es el blindaje más ligero Tiene 100 de vida Sin embargo, nos ponemos en este caso Un Kaskan, ¿vale? Que es blindaje medio, por así decirlo Y, eh, pues eso Pues tiene un blindaje de Eh, tendrá 125 de vida aproximadamente, ¿vale? Ahora lo veremos igualmente Así que, veremos a ver qué tal Eh, así que nada, gente Como digo Vamos a jugar unas cuantas rondas, ¿vale? Vamos a cortar la partida entre medias Porque la partida dura Aproximadamente unas 20 rondas Así que... Así que veremos a ver qué tal Vamos... Vamos a darle caña tú Vamos a ir directamente con la ronda Vamos allá Vale, me comenten que esto por arriba De momento no están pusiando La zona de capilla No sé si van a ir para la zona de... De vinero y demás Vamos allá Sí, efectivamente están ahí arriba Vamos al guiri ya Mira, he pasado lápid Y no me ha mandado a mi león Vale Me gusta Ok Están ahí fuera A ver si puedo hacer un poquito de perifer Vale Ok, están abriendo ¿Por qué tengo alambres con el bandit, tío? Ojo, Rage, tú Bueno, dámelo Vale, vas a dejarle que abra Vas a dejarle que abra Sí El fútbol se puede romper igualmente Se puede romper igualmente Vale Sabía que me iban a mirar el típico agujero Vale, me gusta Lo del blindaje es una locura, eh, gente Os lo digo así Lo del blindaje es una auténtica locura, la verdad Vale Me gustaría tener C4 para hacerle un pequeño run-out La verdad Lo voy a poner, lo voy a poner aquí Qué va, de suerte, tío Es que estaba claro que iba Que me iba a mirar a alguien por ahí Te has cargado aquí y sacamos a ti ¿En serio? Sí No, arriba No, eso, vaya Ya, ayuda un poco Vale Ok, aguantamos Buah, esta es la Twitch, ¿no? Buah, me abran atrás Mirad Ahí se puede romper Ah, pues no Vale Ojo ¿No hay que explica? Venga, explica Hay un pavo conmigo Aquí abajo Vale Vamos a aguantar aquí Ejemplo que nos pillamos Gente Nos pillamos un Warden Que velocidad 2 Que lo sea Mira, de hecho Aquí lo vemos Velocidad 2 Bandit era velocidad Bandit de velocidad 3 Warden es velocidad 2 Y como digo Va a tener un poquito más de vida Así que vamos a ver qué tal A ver si tenemos suerte Es que claro, cuando grabo No escucho a los guiris directamente Porque estoy acostumbrado A hablar yo solo La verdad Pero bueno Vamos a ver ahora Donde vamos Y vais a ver la diferencia De salud por blindaje Son 100 Diría 125 Y 145 ¿Vale? Hay 3 tipos de vida Está el clásico El mediano Y el grande ¿Vale? Que es un blindaje pesado Por así decirlo ¿Vale? Que vamos a ver cuál es A lo mejor es 115 125 No lo sé muy bien Pero diría que es eso A ver si carga Y la moscaña Amigos Lecho Pues si os fijáis Efectivamente Es 110 de vida Sería 100 110 de vida Pues no hay mucha diferencia Del blindaje mediano Para así decirlo Velocidad 2 A velocidad 3 No hay mucha diferencia La verdad Sinceramente Me pensaba que había más Esto lo estoy reaccionando Yo a la misma vez que vosotros Porque literalmente Pues estoy jugando esto Pues a la misma vez Básicamente que Cuando lo estoy grabando Lo estoy viendo Pues a la Por primera vez Como vosotros Así que la verdad Que estamos todos iguales ¿No? Pues si mira Está 100 de vida 110 de vida Y 145 de vida Dios Si que diferencia Gente Que auténtica locura La verdad Si que hay diferencia Tu Que locurón Sinceramente Hay mucha Mucha diferencia Tío Voy a darle para este drone Porque no me ha mirado Pues mira Pues no mirarme Pues mueres Vale Vamos a poner Eh Ojo Vale No vais a parar Para que no entre a saco Porque creo que Es Kirsa Con la docai Así que Para que sepa Que estoy ahí Básicamente Y no entra ahí a saco Vale Perfecto Pues nos vamos a quedar aquí En punto Gente De hecho Mira Nos podríamos poner aquí Un escudito ¿No? No lo podemos poner Ya Lo que pasa es que me mata ¿No? Si Me mata No puedo romper esto Y ponerlo que Bueno Lo pongo aquí Perfecto Este me gusta más Vale Pues lo pongo aquí Aunque le puedo pillar Pisa el super cerdo Wow Y esto traspasa Que locura Vale Pues vamos a aguantar Gente Vamos a aguantar Y vamos a darle ¿Vale? Y uno en azul ¿Vale? Y uno en azul ¿Vale? Perfecto Está haciendo ahí Un poquito de huelva ¿Vale? Voy a hacer un poquito De prefer ¿Vale? Pues espero que no te hagas eso ¡Uh! Voy a llevar Voy a llevar Voy a llevar Se ha llevado mi colega ¿Vale? Voy a llevar Se ha llevado bikini De igual va Es que Donde se suelen tumbar Es en esta zona ¿Sabes? Entonces yo siempre hago Prefer ahí Porque se suelen tumbar ahí Vale Perfecto Pues han querido Hacer un push Todos por azules ¿Eh? Sí Dale Ok Vale En serio Para atrás Vale Ok Tal vez en main Sí Está en main Estoy viendo Pepecitos Vale Está ojo Ojo ¿Vale? ¿Dónde? En las escaleras En las escaleras Sí Está en las escaleras Nos van a matar a dos Por piquear Tú No puede ser Nada Confiamos en el que ahí Tiene el smoke Va Confía a muerte Gente Vamos amigo Vamos ¡Han visto! ¡Lo han visto! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Te ha quedado sin balas! ¡No, no! ¿Cómo vas a verte? ¿Cómo vas a verte? Lo tienes amigo Vamos Confiamos en ti Confiamos en ti Dice que si quiere perder Dice que si quiere perder Tú, melo No, se la da ¿Buena? ¡Qué buena! Vamos La tenéis, eh ¡Ay, pusele amigo! ¡Buena! ¡Nice! Let's go No sé si ha acabado aquí la partida, gente Pero bueno, por lo menos nos ha dado tiempo a ver el tema de los tres blindajes y demás La verdad que está bastante, bastante nice Y sí, pues se ha acabado aquí la partida, gente Espero que os haya gustado este vídeo Sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Recuerdo que podéis ver todos los anteriores vídeos con toda la información de la nueva temporada Así que Crystal Ward La nueva temporada Que la verdad que está bastante, bastante guapa Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Chao, chao Nos vemos, gente